Otra vez, güey Esto ya me está dando asco Otra haul Ya estoy enchilado y puta madre, güey Ya estoy enchilado y ni siquiera como el chile Pues así que digas, pica un chingo, pues no tanto La menta lo hace 20 veces peor, güey Bueno, esto no pica nada Estoy sudando de los ojos nada más Y para todos los que digan que si me enchilé así de feo con un chile serrano Comen un chingo de menta, luego comen el chile Y luego hablamos Me entró la nariz, pendejo Güey, me llen, me van a matar Cuando te matan, pero tu mamá está al lado de ti Güey, ala Burger, caracoles Rayos y centellas Me pillaste ahí Enhorabuena Digno ponente Que tengas un excelente día Ah, pero cuando están solos Pendejo chico ¡Guay!